En Luis Autos no vendemos los coches, solo te mostramos las características. Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traemos un versus entre el Mazda 2 Sedan contra el Honda City, ambos en sus versiones intermedias. Y bueno amigos, comenzamos en el exterior en donde el Mazda te ofrece faros LED, luces automáticas, luz diurna, calaveras en halógeno, espejos eléctricos, rines de aluminio de 15 pulgadas y sensor de lluvia. Y el City te ofrece faros de luces de proyección, luces automáticas, luz diurna LED, faros de niebla en LED, espejos abatibles eléctricamente con direccional, calaveras LED y rines de aluminio de 16 pulgadas. Y en el interior, el Mazda te ofrece asientos en tela, aire acondicionado manual, retrovisor manual, volante en piel con controles de audio y teléfono, freno de mano mecánico, freno de mano mecánico, botón de encendido, y su volumen de la cajuela es de 410 litros. Y el City te ofrece asientos en tela, aire acondicionado manual, descansabrazos delantero, volante con controles de audio y teléfono, freno de mano mecánico, botón de encendido, su volumen de la cajuela es de 519 litros y paleta de cambios al volante. Y pasamos a la tecnología donde el Mazda te ofrece llave inteligente, una pantalla de 7 pulgadas con 6 bocinas, USB, Bluetooth, ISD, Android Auto y Apple CarPlay, y control central de mando. Y el City te ofrece llave inteligente, un estéreo con 4 bocinas, conexión Bluetooth para 2 celulares, y USB y Bluetooth. Y en el motor, el Mazda te ofrece un motor de 1.5 litros a 4 cilindros, con una potencia de 109 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones, y con una libras-pie de torque de 104 a 4.000 revoluciones. Su rendimiento combinado para la transmisión manual es de 19.5 kilómetros por litro, y para la transmisión automática es de 20.2. Su transmisión es manual de 6 velocidades o automática de 6, y cuenta con modo Sport para la versión automática. Y el City te ofrece un motor de 1.5 litros a 4 cilindros, con una potencia de 119 caballos de fuerza a 6.600 revoluciones, y con unas libras-pie de torque de 107 a 4.300 revoluciones. Su transmisión es CVT y con función Eco. Y pasamos a la seguridad, en donde el Mazda te ofrece 6 bolsas de aire, control de estabilidad, freno de disco delantero y tambor trasero, ABS, sensores de reversa, y control de tracción. Y el City te ofrece 6 bolsas de aire, control de estabilidad, freno de disco delantero y tambor trasero, ABS, y asistente en ascenso en pendientes. Y en el apartado de los precios, el Mazda en su versión manual te cuesta 323.900 pesos, y en la versión automática te cuesta 333.900 pesos, y el City en su versión CVT te cuesta 348.900 pesos, dando una diferencia de 15.000 pesos, en donde el Mazda es más barato. Y en el apartado de la garantía, el Mazda te ofrece una garantía de 3 años o 60.000 kilómetros, y el City te ofrece una garantía de 3 años o 65.000 kilómetros. Y por último, en el apartado de los seguros, el Mazda en su cobertura amplia te cuesta te cuesta 16.321 pesos, y el City en su cobertura amplia te cuesta 17.439 pesos, dando una diferencia de 1.118 pesos, en donde el Mazda es más barato. Y bueno amigos, ahí lo tienen. ¿Ustedes cuál se comprarían? Háznoslo saber en los comentarios. ¡Gracias!